Welcome to The Owl Zone y esto es Ozone Oscars y hoy vamos a hablar de una maravilla llamada Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre. Cuando tú analizas el cine europeo ves que las películas francesas son fumadas, las películas británicas son correctas, las películas españolas una payasada y las películas italianas una belleza. A Hollywood le encantan las películas italianas, la vida es bella llegó muy lejos, la juventud de Sorrentino y Call Me By Your Name va por el camino, va por el camino porque además lo merece. Tiene un elenco maravilloso, maravilloso y Timothée Chalamet está brutal, de hecho yo le daría el Oscar a Mejor Actor. Tiene un guión maravilloso, una fotografía preciosa, es que es preciosa, te puede gustar más, puede estar más adecuada, es preciosa. Así que vedla, sentaros y disfrutar de una historia de amor, simple y llanamente. Es una historia de amor. Y cuando la veáis pues eso, acordaros, subscribe, like, la crítica completa estará en la cajita de información y bueno que nos vemos en el siguiente Ozone Oscars. ¡Ciao! ¡Ciao!